Bueno, ¿cómo va la gente de YouTube? Un saludo. Hoy estamos acá con Mariano Israelit, muchos seguramente lo conocerán, es productor de TV y también, bueno, fuiste amigo de Diego, lo acompañaste durante muchos años, no solo en la buena, ¿no? Sino también en la mala. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, ¿cómo estás? Gracias por... Un saludo para toda la gente del Bicho, que voy seguido a ver también al Bicho, que era muy amigo del uruguayo, soy muy amigo de Javi, de La Barra. Sí, la verdad que estuve más en las malas que en las buenas con Diego. Viví con él en Cuba, al ser productor, bueno, he pasado por casi todas las señales, por Fox, ESPN, Tays Sports, produje el partido de Diego por la altura, cuando le quisieron sacar la sede de La Paz a Bolivia, con Evo Morales, me fui a La Paz a una reunión con Milton Melgar, que en ese momento era el secretario de Deportes de Bolivia, y armamos un partido para que la FIFA no le saque la sede de La Paz. Diego siempre ahí encabezando, ¿no? Diego siempre, yo le dije, ¿querés? Che, hacemos un partido en contra de la FIFA que le quiere sacar la sede de La Paz, armamos con Evo Morales un partido, me dice, ya, me dice ya. Me acuerdo que lo llamé un martes, yo me fui a Bolivia el viernes, y él me llama el sábado, me dice, mirá, jugamos la semana que viene, no, le digo, pará, pará, ansioso, le digo, gordo, ansioso, pará un poco. Primero me tenés que decir con qué jugadores querés jugar, y yo los voy a llamar. Bueno, me hizo una lista, me dijo llamar a Arturo Flores, vino Arturo, vino el Coyo Armandós, jugó La Torre, porque estaba en Fox en esa época, jugó La Torre, jugó el Tweet de Carrario, que pasó por Argentina también. También, muchos equipos. ¿Quién más jugó? Esteban Pogani, Alarco, y después lo armamos tipo cultural para hacer un mix entre deporte y cultura, y la verdad que salió excelente. El estadio andando así le lleno, jugó Evo Morales, jugó. Ese partido marcó un hito, porque encima no solo fue un partido importante para hacer campaña que se iba a jugar Medici, sino que salió en todo el mundo. Todo lo que tenía que ir con Diego era algo global. Se reproducía, pero era por millones. Y más hacerle frente a la FIFA, que era lo que más le daba vida. Sí, era un mix, porque él me dijo, lo quiero conocer a Evo, que no lo conozcas, no pidas plata. Perfecto, bárbaro. No pedimos plata, pero sí nos mandaron los pasajes, los viáticos para todos. Eso. Y la verdad que Diego quedó muy contento. Evo también quedó enloquecido. ¿Vos te acuerdas el día que lo conociste? Digamos, en ese momento, que estabas como ansioso. Vos, para que la gente que no sabe, vos eras amigo de Hugo, el hermano menor de Diego. Sí, bueno, yo iba a la escuela en Paternal, ahí en Nicasio Oroño. ¿De qué colegio era? Comercial 20. En Nicasio Oroño, una cuadra y media, venía a San Martín. Sí, que lo digo. Yo vivía en Remedio de Escalada y Espinosa. Y a Turco lo conocí de ir a la escuela. Yo iba a una división más que él, pero en el recreo charlábamos todo el tiempo y él era más burro que yo. Yo era burro, pero el turco era burro y él me decía, ¿por qué no venís a casa a explicarme cosas? Fíjate yo que era burro porque reconozco que era un desastre en la escuela. Pero el turco era peor que yo, el hijo de puta. Estaba entregado para pedirte que le ayude. No, si él quería que yo lo ayude, pero yo iba a la casa y le explicaba. Bueno, y ahí, de ir tantas veces, lo conocí a Diego porque Diego vivía ahí. Diego vivía todavía en Cantillo y Marcos Paz. Antes que me sigas contando esto, Hugo, en el colegio, todos sabían que era hermano de Maradona, ¿no? Sí, obviamente. Volvías locos, ¿no? ¿O no? No, ¿sabes que no? No, 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 Era distinto. Era una escuela del Estado, no era una escuela privada. Bueno, quizá tenés que ver que no haya internet en esa época. No, bueno, no existían los Reves. No hubiese sido una locura, ¿no? Sí, bueno, y él empezó ahí a jugar en esa selección con Redondo, con el Negro Cáceres, con Frutos, con Saraberry, y esa selección habrá ido un año, año y medio y después se fue porque ya después se entrenaba en Argentinos, después de Argentinos se fue a jugar, Diego lo compró por medio del Napoli y se fue a jugar a Láscoli. Bueno, y yo estuve, habrá estado un año, un año y medio yendo a la casa y Diego vivía ahí y muchas veces que estábamos estudiando en la de Cantilo, ¿no? Cantilo y Marcos Paz, sí. Estábamos estudiando ahí en la habitación de él, en el primer piso, venía Doña Tote, y decían, che, Mariano, te quedás a comer y yo me quedaba y cuando bajaba estaba Diego sentado en la mesa. Ni siquiera se había casado con Claudia, estaban de novios, pero... Vos ya lo tenías como... No, era Dios para mí, ya yo amaba el fútbol, además yo soy hincha de Boca y Diego se estaba yendo justo de Boca al Barcelona. Así que siempre nos traía entradas para ir a la cancha o íbamos con los padres. Ahí tenía una linda relación, pero era el hermano de mi amigo y yo con Hugo siempre tuve la mejor. Conocí después a su ex mujer, a la Tana, a Delia, después conocí a la última mujer, Paola, viajé a Italia varias veces a la casa, siempre tuve la mejor. salíamos a la noche juntos, pero el turco siempre perfil bajo, no le gustaba decir que era chapear, con quien era el hermano de Diego. Iba a donde iba, garpaba, eso no, 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 nunca, nunca me pidió nada a cambio, jamás, al contrario, era un igual que Diego, desinteresado, desinteresado, siempre, yo después produje, yo empecé en la televisión produciendo Badía y compañía, vos sos muy chico. Pero hacés un programa histórico. Sí, y yo a Diego lo invité dos veces, yo empecé a laburar en el 83, 84, empecé, tenía 16, 17 años, también dejé el colegio ahí, después lo seguí en otro lado, pero bueno, imagínate la chapa que tenía yo, de ser un pinche de 16 años que empecé comprando sándwiches y cigarrillos a Cecilia de Laratro y un cuantró a Badía que un día estaban diciendo, che, hay que invitar a Diego al programa, yo lo llamé, le dije, che, podés venir, y vino, vino una vez en el 85 y después otra vez en el 88, yo ya ahí ya era asistente de producción, pero lo invité dos veces y vino dos veces a Badía y compañía. vos pudiste vivir ese cambio de Diego caminar tranquilo en la calle a Diego no poder caminar por la calle, ¿no? Es que yo no caminé mucho en la calle con Diego al principio, porque no tenía ese trato, ese trato, sí, lo veía o en la casa o cuando salíamos a algún lado. Pero sabías si se refugiaba para que la gente no podía ir por ningún lado. Yo estaba en la casa de los padres ahí en Cantilo y era el timbre, todo el tiempo tocaban, tocaban y ya habían mandado a hacer unos pósters del Barcelona. Diego ya estaba en Barcelona y la gente venía a mangar algo y se les daba, una de todas me decían, che, si estás vos, agarrá los pósters de ahí y dale un póster a la gente y ya estaban firmados. Qué fenómeno, ¿eh? Pero era una locura, todo el tiempo era pedir, pedir y pedir. Y Diego conmigo fue súper generoso. Siempre me dio una mano en lo que yo necesité. Desde Badía y compañía hasta cuando fui, cuando hice el partido este por la altura, después la llevé a Venezuela a hacer una clínica de fútbol con Chávez. Hicimos una publicidad de relojes. Y siempre donde él iba iba una masa de gente atrás, ¿no? Sí, bueno, ya después, yo después lo empecé a ver más seguido. Iba el cumpleaños, yo soy amigo de Gabriel de Morsa. Bueno, ¿no? No, no, Gabriel de Morsa, el cuñado. Sí, sí. Íbamos mucho a la casa de Gabriel cuando vivía en Juan de Justo y Paraguay y Diego venía y, pero era hola, chau, charlábamos de dos boludeces y no era mi amigo, Diego. Claro. Ya después, en el 96, nos empezamos a acercar más. Fue cuando yo empiezo más a estar en los medios. En ese momento yo fui manager de Alejandro Lerner durante nueve años. Lo invité a cantar al ópera, después vino a Gran Rex y siempre me decía que sí, dale, vamos, vamos, dale, vamos. Siempre predispuesto. Predispuesto. Un día le dije, che, estamos viendo de volver a grabar, volver a empezar la canción de Alejandro, pero una versión más con famosos, pero si la cantás vos. Sí, otra vez. Va a ser. Va a resonar más. Va a resonar más. ¿Y cuándo lo hacemos? Me dice. Siempre tenía el ancho de espada en todas las manos, ¿viste? Siempre. Total. Y también vino y lo grabó. No, y después ya en el... Le gustaba cantar igual, ¿eh? Le encantaba. Siempre hay un video cantando con el parrantito, el caraboque, fanático. Sí, hay un video que está en YouTube que está Diego cantando una canción de Alejandro que se llama Salón Vacío que lo grabé yo. Después no sé quién la subió porque yo no lo subí, no lo subí porque no sé subir cosas a YouTube, pero alguien lo subió, estoy que alguien lo encontró y lo subió. después, más en... ya en el... 2000, estuvimos como mucho más cerca y él me invita a ir a vivir a Cuba con él. ¿Cómo fue eso de Cuba? Todo eso, digamos, no había tecnología. el argentino, el hincha de Maradona, maradoniano, lo que fue, le se enteraba de Diego y iba a algún programa, me acuerdo que fue Versus. Sí, una vez estábamos allá y vino Versus y lo trajo a Rodrigo con la novia. que se junta hermoso. Sí. Y ahí le cantó la mano de Dios. Estábamos ahí con Guillermo. Ese video es icónico, en la mesa que le está cantando con los... No, tremendo. Tocando en los timbales. Sí, sí, impresionante. Fue una noche... No me acuerdo si antes habíamos ido a jugar al fútbol o fue después el partido porque jugamos al fútbol un día que llovía, tremendo. ¿Cómo fue? ¿Fue Rodrigo y Diego lo fue a buscar al aeropuerto? No, 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 no porque ellos no tenían mucha onda. No había mucho... Mucho feeling. Mucho feeling. ¿Y pudieron romperlo en ese junta? Sí, 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 obviamente fue una buena reunión bancado, pagado por Telefe y por Versus y bueno, bueno, fue uno fue una nota garpa como... Una nota paga como existe. Como debería ser, si al canal le servía y a Diego le servía, Guillermo la cerró y bueno, después pegaron un poco más de onda. ¿Estuvieron una semana? No, estuvieron tres días. No, dos o tres días, pero lo puntual fue el partido y después el encuentro, la cena. Ni creo que hayan sido tres días. Fue un día una cosa y a la noche fue otra, pero no... cuando no se filmaba estaban juntos. no, no, Diego, nosotros estábamos en la pradera y él estaba en un hotel con la gente de Versus. el encuentro fue el partido y la cena. Después no hubo amistad ni... Es más, si no me equivoco, creo que no vino ni siquiera a la pradera Rodrigo donde vivíamos. Mirá, uno se imagina capaz que... No, que eran amigos y que viven... Porque se pararon las cámaras y pasó de todo. No, después fuimos una noche después de la cena fuimos a un boliche llamado Macumba. Estábamos muy buenos. Pasaron después unas cosas que no voy a contarlas acá porque no tiene sentido. Pero... Pero fue un día de laburo. Sí. No, no había amistad entre ellos. No, tampoco se esforzó nada. No, 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 fue un encuentro lindo la canción fue las frutillas del postre hecha por el hermano de Alejandra, Alejandro Romero con el que tengo una excelente relación. Y después nunca más. Nunca más. Sí, capaz que Diego lo fue a ver a Luna Park. Con el turco fuimos, creo que en esa época hizo 15 Luna Park, con el turco fuimos 14, ahora hemos hecho cuatro veces a verlo. Lleno, Lleno, explotaba, explotaba. Había como un ring y él cantaba adentro del ring vestido de boxeador. También fue Dalmi y Sharina que cantaron una canción. Dalmi y Sharina fueron también a cantar esa misma canción. Es que fueron 14, 15 shows que fue mucha gente. ¿Y ese momento te revolvía la emoción? A mí la canción para mí fue la canción más linda que se hizo de Maradona. Para mí. Mira, creo que hasta la letra, el ritmo, todo. Todo, 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 todo. Porque empieza lenta, emoción y después rápido. Sí, sí, después sube y el estribillo tampoco que debutó Maradó, Maradó, eso fue nació la mano de Dios. Igual te digo, está bueno que tenga varias Diego, porque tiene varias. No, vos entrás a Spotify y tenés una playlist impresionante. Está la de Ciro, está la de los Caspers, hay un montón, hay un montón. Un montón, un montón, pero un montón. Y Diego siempre decía que la que más le gustaba era la de Rodrigo, la de los Piojos, le gustaba mucho, pues tenía muy buena onda con Andrés, íbamos un par de veces, fuimos a Parque del Elbar a la sala de ensayo con Andrés a cantar, le gustaba tocar la batería. Andrés también fanático de Diego, ¿no? Andrés me enfermo. Y dame a Janina las fanáticas de los Piojos. Janina le gusta mucho. Una fanática. Sí. Que creo que también en las fiestas de 15 fueron a tocar. Fue a tocar las fiestas de 15 y ellos tocaron también en el partido homenaje, cuando fue el partido homenaje, después se hizo una cena privada para los jugadores y las familias, donde ahí yo lo llevé a cantar Alejandro Lerner, que ahí cantó como estaba Pelé invitado, Alejandro cantó El Rey, la canción mexicana esta, y Pelé se levantó, lo fue a saludar a Diego y Diego no, Diego buena onda, no, no, buena onda, tengo la foto, tengo todo de eso, espectacular, y después de la cena esta, hubo una cena, hubo un baile, no, 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 ahí ya había más invitados, porque fue en el salón más grande del Hilton, y ahí tocaron los piojos, los ratones, y en mi mesa, después te voy a mostrar la foto, yo compartí la mesa con Alejandro, con Lerner, y toda la mesa de los piojos, esa era mi mesa del Hilton. Qué lindo ser, qué lindo ser Mosca para escuchar esas charlas. Es espectacular, fue una noche buenísima, buenísima, hermosa. ¿Están en tu top 3 las mejores noches? Sin duda, sin duda. ¿Sabes lo que más me gusta en las historias? Que hay un montón de historias que no se pueden contar, y que no se están deambulando, yo disfruto de eso, de esa magia, y me gustaría que la cuente, pero tiene esa magia. Hay un montón de noches, yo creo que mi top 10 de noches mínima en 8 está Diego. Sin duda, sin duda. Es que yo fui tocado por la varita mágica, ¿entendés? Obviamente, algo bueno habré hecho para estar desde el 82 hasta 6 meses antes que falleció, por eso, un día me llama Claudia, me dice, me reuní con mis hijas, me dice, si por favor, vos les podés contar los años que él no pudo compartir con sus hijas. Tremendo. a cualquiera le dicen eso. Totalmente. Quedó pendiente eso, pero para que Claudia me llame y me diga eso, yo no soy el Dalai Lama, no voy a hacerme el bueno ni el padre Mario, pero he compartido cosas lindas, cosas feas, me he peleado con Diego, me he peleado, me he ido de Cuba enojado con Diego y estar 6 meses sin hablarle, sí, me ha pasado eso. Una vez me pasó que me quería dormir porque estaba cansado, digamos, al golf de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, 40 grados bajo el sol, usábamos 5 carritos porque los descargaba de la batería que tenía, comíamos ahí, almorzábamos ahí, cenábamos en el golf, Guillermo le había comprado unas cosas como unas linternas que iban, tipo de los que usaban los mineros, perdíamos las pelotas, habían comprado en un momento unas pelotas transparentes donde vos rompías un botoncito y las pelotas hacían luminosas y había días que estábamos ahí adentro todo el tiempo y la gente llegábamos pisurados de 40 grados al sol, una humedad y Diego nos poníamos a hablar a la noche y hablar yo hacía así cabeceaba y en un momento agarré y me fui a dormir ¿no? y compartíamos esas noches o Guillermo se iba a dormir siempre porque no no se bancaba estar despierto mucho tiempo y con otros amigos más Mariano Castro nos quedamos hablando los tres y un día me dice el boludo me fui a porque él vivía en el primer piso y yo en planta baja dije ahora vengo voy a buscar algo me fui me acosté en la cama porque estaba fisurado y este hijo de puta porque era un hijo de puta era cuando quería ser maldito era era maldito nosotros teníamos en la en la cocina una fábrica de hielo el calor que hacía tremendo entonces agarró una palangana la llenó de agua le puso hielo dejó que se enfriara y me tiró la palangana arriba de mi cama yo estaba acostado me tiró la palangana con agua fría y hielo y yo no sabía si me iba me estaba me estaba dando un bobazo no entendía nada me asusté y cuando yo tenía mis zapatillas acá y cuando cuando sentí eso agarré las zapatillas se las las revolé le pegué a Diego en la cabeza y agarré de la calentura que tenía me empecé a hacer el bolso ah el toque no 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 estaba recalado si eran las 10 de la mañana me hice el bolso baja Mariano que era un médico que vivía con nosotros un amigo compartíamos la habitación me dice ¿qué haces? no me voy a la mierda no me fumo más esto así y ahí lo hace bajar a Diego Diego ve que me estoy haciendo el bolso lo peor que le podía pasar a Diego era quedarse solo él siempre necesitaba estar con alguien pero bueno ustedes ya estaban reemplazando ese vacío que había dejado a la familia que se había muerto para acá y era medio eterno el tiempo allá sin alguna distracción viste no había tecnología ¿cómo lo pasaba? mucha televisión es un momento que ya te aburrí estar todo el tiempo con la misma persona ¿te pasó? sí esas son las veces que nos puteamos las veces que dijimos loco o hacer siempre todo el día lo mismo aburre en un momento yo ya estaba hacia un año en Cuba no había conocido ni el museo de la revolución ni el malecón ni tropicana y un día le dijimos dale un día él se quedó con la novia con la cubana esta ladrona que vino a buscar plata y se fue se fue huyendo de la justicia Diego se quedó una semana con ella en la casa y nosotros ese día vino Omar Suárez es el dueño de Cocodrilo y agarramos un auto creo que en el chofer de Diego tenía un chofer que le ponía Fidel Guaro y nos llevó a hacer la recorrida conociste algo nuevo conocí algo nuevo fuimos al al malecón al al lugar este donde hacen los mojitos ¿cómo se llama? muy conocido un bar la bodeguita del medio al museo desde la revolución una noche nos invitaron a ver un show de Tropicana y ahí viste otra Cuba otra Cuba bueno con Diego me sentíamos bastante porque él me decía que bueno que es Cuba vivir en Cuba te digo Eduardo dejate hinchar las pelotas nosotros vivimos en Cuba pero no como los cubanos Miami si teníamos una camioneta Montero un Mercedes de protocolo cocinero chofer jardinero íbamos al golf y veíamos las colas que hacía la gente para que le den un choclo un paquete de arroz un paquete vos sabías que ya vivías esa gente yo sabía Diego no tiene ni idea si pero bueno él amaba Cuba porque lo quería a Fidel pero las veces que comimos con Fidel o que compartimos nadie le decía nada nadie no veo no oigo no no hablo era siempre agradecerle como estábamos nosotros agradecerle de parte de Diego yo era de la comitiva de él ¿tuviste algún trato con Fidel o nada? compartimos la mesa ¿le hablaste como par? no charlábamos preguntaba poco porque cuando estaban entre ellos dos nadie se metía ¿se imponía respeto? ¿cómo era? viste que cuando Diego parecía era alguien que no lo conocía era como que corría la magia esa sí bueno Diego yo también al principio como que cuando empecé a compartir más las primeras dos o tres veces me quedaba callado no aportaba nada ya después no es que le falté el respeto pero ya le era un amigo por ahí llegaba un día hola hola y no lo saludaba y antes me desesperaba por darle un abrazo bueno eso tiene que ver porque ya eras amigo de verdad ya era y no me gustaba no me gustaba cholulearlo una sola vez invité a un primo mío invité a Cuba porque Diego lo conocía de compartirlo de venir a un cumpleaños mío pero después hasta el día hasta el día que lo dejé de ver todo el mundo me decía che puedo ir a conocerlo y nunca llevé a nadie porque sabía cómo era era Diego y no le gustaba que le hincharan las pelotas igual te digo en Cuba le vino bien quizá eso de despegarse tanta gente pero los trañó en algún momento que la gente se le venga encima no porque en Cuba íbamos al supermercado por ejemplo a comprar qué porque había re poco pero podíamos salir un par de veces fuimos a caminar por el malecón o íbamos a un boliche si íbamos a un boliche en Cuba había muchos turistas entonces lo conocían claro y algún guter argentino seguro también el día a día sí pero no vivían tantos argentinos no no iba a ir a vacacionar ah sí lo que pasa que nosotros no íbamos durante el día ni al centro de la Habana ni a la Habana Vieja por ahí nos cruzábamos en algún lado pero no no estábamos en lugares turísticos si compartíamos con un argentino que vivía ahí que se llamaba Alfredo Alfredo Tedeschi que él era el corresponsal de la agencia Reuters de Londres había sido compañero a mí en Canal 13 ahí sí íbamos a la casa de Alfredo él nos consiguió un decodificador para tener los canales en la pradera pues ya íbamos íbamos todas las noches a comer a la casa de él de Alfredo hasta que Alfredo hizo un contacto con la gente de Canal 13 nos trajeron un decodificador y después si íbamos mucho o venía Alfredo o venían muchos deportistas Sotomayor el saltador campeón que hoy tiene el récord olímpico venía una vez por semana a comer a casa boxeadores también olímpicos ¿aprendiste a jugar el golf con el Diego o no le das bola a vos? no nosotros lo acompañamos a él y jugamos íbamos en el carrito le alcanzamos las pelotas o no pero no él él solo jugaba y después por ejemplo pasó el tiempo vos dijiste que lo acompañaste hasta el último en algún momento también estuviste cuando él estuvo en Nápoles o después de haberse retirado lo acompañaste a Nápoles por esos videos de ver como la gente se desespera por él y golpea la camioneta en el documental de Custurica no sé si lo viste ¿viviste eso con él? lo vi no, no eso no lo vi porque yo empecé a estar más cerca de él en el 96 pero bueno me ha pasado de ir a la cancha con él a ver a Boca y era hasta llegar al palco desde el estacionamiento locura total por eso él llegaba siempre 10 minutos más tarde para que que la gente no no se le amontonara y no o ir a hacer notas a algún otro país he viajado mucho mucho con él acompañándolo cuando hicimos lo de lo de Bolivia con Evo también fue un quilombo salir del del hotel o en Venezuela también cuando nos fuimos con Chávez o ir a la diosa por ejemplo nosotros éramos muy amigos de Leo Zuccar y ya en un momento íbamos a un VIP que tenía Leo y Diego le dice Leo si no pones aire acondicionado un ventilador algo no vengo más Leo eso fue un sábado al otro día al otro al otro fin de semana Diego me dice ¿qué hacemos? no sé querés ir a vamos a a la diosa a cenar ahí llegamos le había puesto dos ventiladores Leo para que nos mimaban todos che estuve viendo hace poco la serie de Coppola ¿qué partes hay que decir esta parte que me pusieron a mí es que fue real hay otra hay un poco de show ¿la viste? la vi sí la vi dos veces la serie ah tomaste nota la segunda tomaste nota no porque en un momento Guillermo me dice mirá que te voy a poner en en la serie como como seguridad yo nunca fui seguridad estaba medio ahí como seguridad o barra chepibe pero no eras eso ¿no? yo no era eso pero me quiso poner como algo y me puso Marianito el de seguridad arreglarlo con Marianito que al final Marianito hacía todas cagadas se le escapaba a Diego toda la culpa tuya toda la culpa era era mía pero era muy muy ficcionado todo muy armado la fiesta esa que que dicen que se hacían ahí jamás existieron eso de de pintar un cuadro que varía 120 mil dólares tampoco pasó sí lo de los fuegos artificiales eso sí sí pasó miraba a cualquier hora Paispal ¿no? no, no fuegos artificiales ah sí que los vecinos de Barrio Parque se quejaban se quejaron yo era chico pero en el noticiero salía todo el tiempo esa noticia no, era era un bardo encima ese barrio que es como el más top y tiene vecinos quejosos sí todos todos era fue un caos vivir ahí hasta que se prendió fuego la casa bueno pasó lo lo que pasó y yo te te hablás con él hablaste después de la serie no, no sé sí, con Guillermo hablo hablo una vez por semana sí con Guillermo laburé también en la pandemia le hice el streaming de él se lo produje yo hago hago muchas charlas con Guillermo para para empresas tengo tengo excelente relación estuve en el medio de la pelea de ellos en el 2003 en Cuba digamos terminó bien la relación entre ellos dos porque hubo dicen que hubo una charla después y como que Diego estaba todo bien en el 2003 cuando se pelearon terminó todo mal pero el final todo bien no el final después se volvieron a hablar porque Guillermo porque Guillermo hace la Copa Argentina y después se cruzaron en el Mundial de Rusia creo pero no se hablaban como cuando laburaban juntos no pero había una cordialidad pero si ya se habían abrazado nunca le pudieron probar nada a Guillermo que se haya quedado con algo eso no pasó nunca porque bueno fue a un juicio y el juicio el juez dijo que nunca le había robado nada Guillermo no es no es que como como quedó como que al saber que él no había robado nada no es que Guillermo le hizo juicio a Diego porque lo acusó no pasó eso porque Guillermo no era de hacer esas cosas y quedó ahí pero quedó todo bien quedó buena relación después sí se hablaron Guillermo el día que que fallece la mamá o el papá no me acuerdo yo fui a los dos velatorios en Paternal también Guillermo esperó en la camioneta afuera vino Natalia su hija y ahí averiguaron si podía subir Guillermo y bueno Guillermo dijo que sí y al otro día nosotros que vino el velatorio sino que fue al cementerio y Guillermo le dio una manija del cajón eso es demasiado no está todo mal si pasa eso si pasa eso no lo recibís ni siquiera en el velatorio menos le vas a dar una manija del cajón de tu papá totalmente pero la prensa le gusta tirar mierda le gusta hacer amarillo y vende más cuando organiza yo soy del 90 y me crié en una época que a Diego le hacían mierda en los 90 le hicieron mierda mal y después con el tiempo lo pusieron en un lugar que como le daba a Reiter lo trataban bien pero sí digamos pude vivir esas dos cosas contemporáneas siendo chico pero teniendo uso de razones quizá lo hacían mierda lo hacían mierda pero en el 90 en el 86 no no si pero hablo de la época que yo me acuerdo porque Diego vendía vendía Diego vende sigue vendiendo hasta el día de hoy pero el otro día Luisiano Castro le dijo algo que está bueno que él quiere que lo dejen descansar en paz que ya momento y estaría bueno eso también bueno pues si quieren que lo dejen descansar en paz que lo dejen ahí en el cementerio con los padres ahora parece que lo quieren sacar para un mausoleo no sé si lo sacaron ya pero sacaron la plaqueta eso de un video yo te voy a explicar lo de la plaqueta porque fui muchas veces al cementerio resulta que va gente al cementerio ponele que vos tengas a alguien ahí enterrado y obviamente la curiosidad la curiosidad y el circo de ir al cementerio donde está Maradona está me hago una foto una selfie llegó un momento que no es lindo eso no no es lindo mira yo el otro día fui un velatorio en donde lo velaron a Diego y cuando me acordé de esos dos giles que sacaron la foto y primero me puse mal por la muerte de Diego y segundo enojado eso no se hace no ni con una lápiga bueno entonces lo que hace la familia que me parece espectacular es si ellos no van a verlo sacan la placa es una una placa como su esposa un mármol le dice debe pesar 300.000 kilos no es un mármol que entre dos personas lo levantás y cuando la familia llama que va a ir lo ponen para que no jodan para que no vaya cualquiera es bueno lo que pasa siempre cuando conozco gente que viva a Colombia van al de Pablo Escobar y lo dejan porque quieren sacar la foto bueno esto es todo lo opuesto no quieren que la gente salga la foto por respeto aparte hay un está el lugar este Nápoles la estancia de Nápoles que vos podés ir a donde vivía Escobar y ver todo si si la gente tiene ese morbo vamos a la parte que muchos creo que quieren ver y vamos a ver a uno de los tesoros que tiene Mariano y nos vamos a ir acercando a la cámara para que lo vean si querés contame esta es una camiseta réplica del 86 que linda miren pero con el Diego ahí filmado está filmada el 10 que belleza esta es una camiseta rara porque es una camiseta después me enteré que estaba en la habitación de Diego y un día le digo che y gordo y esta camiseta de Messi no no sé de dónde esta fue una de las pocas que le pedí me la das le digo si me la firma él y después se entera que fue una que le regaló Messi a él esta vale doble entonces doble y un día un día me llama me dice puede ser que yo te haya dado una camiseta de la selección de Messi y me dice si extraémela perdiste esta me la trajo un día cuando él se va a dirigir cuando se va a dirigir el mundial de Sudáfrica le dije ¿por qué no me traes algo de recuerdo? Agüero hay un montón de firmas Messi Burdizzo Mascherano Conás Gutiérrez Pastore Chévez Chévez Diego Tremendo esto también Verón porque justo lo teníamos muy bien en este mundial los dos esta es la que te dije esta es la que soñaba yo de chico esta es la del primer tiempo del partido homenaje creo que hay una generación que quiere esta remera pero esta la que tiene acá pegado y fíjate atrás que tiene Vex que es número de felpa qué belleza qué belleza no se ve gente pero tengo la piel de pollo porque esto esto es tremendo Open Sport me acuerdo que la hacían ellos esta es una calza que usaba Diego en Nápoles NR para que vean que no hay imitaciones y esta es una original que le hizo un gol a Real Madrid en un empate qué locura de Barcelona cada tonte las agarrás las mirás cuando hago alguna nota así me imagino que no regalaste ninguna no no regalé no esto no estos son mantos voy a mostrar la gente las etiquetas que nunca se vieron prefiero mostrar la etiqueta ahí que se vea bien tengo ganas de hacer una la YM usaba el Diego en Barcelona una presentación como hice hace un par de años y esta es última es una de las últimas que usó Diego manga larga manga larga manga larga hay pocas y ahí esa me la firmó el que sabe de camisetas sabe que la manga larga vale vale doble el número el número cosido una locura una locura y esto me la trajo de afuera en las del no hay que explicar mucho esta la del video Life is Life esta marcó una era también y ahí me la firmó también acá no se ve mucho pero si si se ve la gente la gente se va agarrando pero si esa es del Joe Ball esa no esa es una réplica también esa esa si querés traela que nos cagamos de risa que fue que me la regaló cuando me casé cuando vino vino a mi casamiento que paró el mundo cuando entró ¿no? nada tremendo esta todos nos acordamos lo que tenemos 30 20 y pico del Joe Ball o sea vamos a unos partidos bien calientes con Brasil como se picaba tremendo bueno esta es una locura ¿no? no hacía falta explicar de dónde era qué locura de los números creo que todo camisetero sueña con alguna de estas el 10 tremendo acosido parece de cuero ¿no? una locura una locura y esta y esta me dijiste que del 95 fue esa una de las últimas veces que volvió esta cuando el Diego tenía el mechón si bien icónica escampada no qué locura ¿sabés cuántas remeras daba por partido o eso? no ni idea pero me imagino que él tenía un stock ¿no? no sé dame 7 para este partido que voy a tener que regalar cambiar yo creo que sí pero yo nunca entré a un vestuario con él yo tomaba distancia ahí distancia y esta me regaló el día que me casé me trajo un regalo y es aparte esta camiseta de él lo que dice tremenda esta la riu de la época de bien se dice para Mariano con cariño y mucha suerte en el casamiento más que suerte es un milagro un video tremenda la verdad que Mariano quiero agradecerte por primero haber abierto las puertas de tu casa para recibirme porque bueno la casa es un lugar sagrado y también porque bueno accediste a a mostrarme la camiseta que era algo que yo te había pedido porque la gente lo iba a disfrutar y bueno yo también obviamente como hincha del fútbol y de Maragona te agradezco esta charla y que nada que me hayas contado quizá un poco como era Diego quizá de las puertas para adentro más allá de que uno sabe de buenos gestos así que nada te agradezco un montón no por favor gracias a vos por venir y lo que necesitan argentino boca y después viene el bicho por Diego por el barrio que yo viví mucho en en la paternal y bueno acá estoy lo que necesito y ya que estás te digo podés pasar por por el museo argentino a ver alguna con otras camisetas hay una sola de Diego fui 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 al museo el que está en el primer piso fui dos veces ¿fuiste hace poco o hace mucho? hace mucho tenés que volver porque recuperaron una camiseta que tenía un inglés una suplente blanca de Diego en manga larga el tipo la compró la usó el Diego y la mandó al club la dio para que las iban mira que bueno así que tenés que ir a ver espectacular bueno gente gracias por haber visto el video suscríbanse compartan y denle like y denle like y denle like Gracias.